Gloria a Dios, la oración es la que vale, sigue orando con valor hermanos, gloria a Dios Vamos a cantar hermanos y use sus manos, gloria a Dios La oración es la que vale, sigue orando con valor La oración es la que vale, sigue orando con valor Jesucristo que te oí, te dará consolación Jesucristo que te oí, te dará consolación Aleluya Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Cuántas almas hay lavadas En la sangre de Jesús Para celebrar la fiesta en los cielos al llegar Para celebrar la fiesta en los cielos al llegar Aleluya Aleluya Gracias Señor Jesús Aleluya 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 Gracias.